Bayash acaba de traer a México la actualización de uno de sus modelos más icónicos y más queridos por la gente aquí en México un modelo que viene a cubrir un segmento con muchísima demanda para la banda que está buscando o su primer motocicleta o una motocicleta para trabajar ya he visto que se ha estado compartiendo en internet datos de este modelo pero que están un poquito errados para la versión que nos trajeron en México ya tengo unos cuantos días manejando esta motocicleta y hoy carnales vamos a conocer a detalle y exactamente cuál es la versión que nos trajeron para el público mexicano vamos a conocerla en su ficha técnica lo primero que tenemos es un motor monocilíndrico SOHC de 4 válvulas tenemos 15.5 caballos de fuerza a 8500 revoluciones y 14.6 newton metro a 6500 revoluciones este es un motor carburado y tenemos la tecnología DTSI patentada por Bayash que es un sistema que consta por doble bujía que nos ayuda a aprovechar mucho mejor la combustión aumentando la potencia y también dándonos un mejor rendimiento en el consumo de combustible el enfriamiento es por aceite tenemos caja de 5 velocidades y el encendido es por patada y también tenemos su botón eléctrico en la suspensión delantera tenemos uno de los detalles que más sobresale de esta motocicleta y es una horquilla invertida de 33 milímetros que seguramente le va a cambiar muchísimo el manejo a esta NS 160 con la integración de la nueva horquilla invertida la marca quiere reafirmar el espíritu Naked Sport incluso en este que es uno de sus modelos de entrada el frenado consta por un disco de 280 milímetros es ventilado tenemos una pinza de doble pistón que no está firmada por ninguna marca la medida de la llanta es una 180 17 de la marca MRF en la parte de la suspensión trasera tenemos el viejo confiable Monoshock Nitrox que se desempeña muy bien y que conocemos desde el lanzamiento de la NS 200 el basculante es una viga sencilla y la llanta trasera es una 130 70 17 la medida del disco trasero es de 230 milímetros es ventilado y tenemos una pinza de un solo pistón en cuanto al chasis tenemos el perimetral ya conocido en la línea de las NS en el asiento tenemos una altura de 81 centímetros es una motocicleta que te podría quedar un poquito alta si mides unos 60 a unos 65 pero de unas 70 hasta 190 te va a quedar bastante bastante bien además como es una motocicleta ligera realmente no vas a tener problema para balancearla la capacidad del tanque es de 12 litros y está cubierta por tapas de plástico la calidad de los componentes es lo que ya hemos visto desde las NS 200 y me gusta que tienen ese detalle se mantiene la retroiluminación y podemos ver el gatillo de las altas, luces altas, luces bajas, direccionales, claxon, corta corriente y el botón de encendido los espejos siguen siendo el mismo diseño de las NS en cuanto al tablero tenemos ese viejo confiable carnales que del lado izquierdo nos muestra todos los testigos de neutral, direccionales, luces, carga de batería, presión del aceite, el logo de Bayaj y en el centro tenemos el tacómetro con una pantallita digital que nos muestra el nivel de combustible del lado derecho tenemos otra pantalla digital que nos muestra un aviso para la patita lateral que si subimos desaparece, tenemos un reloj, el velocímetro y el odómetro además en la parte superior tenemos el indicador de cambio de marcha vamos a darle cuerda para conocer el sonido de esta NS 160 es un sonido suavecito y discreto vámonos a la parte de la iluminación en el faro principal que mantiene el mismo diseño de la línea de las NS tenemos un foco incandescente, dos cuartitos en la parte inferior las direccionales también son de foco incandescente y en la parte trasera también vamos a tener direccionales y el stop de luces incandescentes como les comentaba amigos, he visto que se ha estado compartiendo información un poco errada sobre este modelo como por ejemplo, que viene con inyección electrónica que viene con ABS de doble canal disco de 300 milímetros en la parte delantera y también viene con indicador de marcha en el tablero pero como les comentaba, este es el modelo carburado el disco es de 280 milímetros no tenemos indicador de velocidad engranada y este es de 15 caballos no de 17 como la versión de inyección electrónica ok, a México llegaron en dos colores este que es el color perla en blanco con contrastes en rojo y gris y también llegó una gris que tiene contrastes en negro también para el modelo NS160 tenemos un caballete que este siempre te hace un parote cuando le vas a hacer el servicio a la cadena o a la llanta ok, vamos a iniciar tratando de llegar a 100 kilómetros por hora ahí vamos cambio de 9500 segunda ya vamos a 60 a las 9500 se está pidiendo el cambio tercera cambio 80 vamos en cuarta venga, venga NS160 tú puedes vamos quinta 197 8, 9 ahí están 100 kilómetros 102 ver que justamente estas motocicletas no son de alta velocidad son motocicletas que te dan una solución de movilidad urbana para que puedas moverte todos los días para ir al trabajo, para ir a la escuela para ir por tu morrita y hacerlo de una forma cómoda y gastando muy, muy poquita gasolina el consumo promedio de esta NS160 está por ahí de entre 38 y 40 kilómetros por litro la ficha técnica nos dice que se pueden llegar hasta los 45 kilómetros por litro pero eso también depende mucho de las condiciones en las que vayas a manejar tu motocicleta y por ejemplo también cuenta mucho el nivel del mar al que te encuentras nosotros por ejemplo estamos en la parte más alta de la ciudad de México en cuanto a las vibraciones del motor si se llegan a percibir en las rodillas en el manillar pero son muy leves realmente no llegan a ser molestas permiso, buena tarde para este tipo de rebases el motor te va a dar lo que necesitas que siento que está muy bien este cilindraje para el uso en ciudad también si quieres salir a rodar lo vas a poder hacer pero ten en cuenta que vas a ir muy limitado en la velocidad y a eso también sumale si vas acompañado y con equipaje vamos a hacer una prueba de frenado hermanos a 50 kilómetros por hora aquí vamos se siente muy buena potencia tanto en el freno trasero como en el delantero vamos a hacer una más a 40 kilómetros bien eh, me gusta la potencia de frenado aunque el tacto de la palanca del freno delantero se siente un poquito esponjosa pero reacciona, reacciona bien en cuanto al rango del manillar pues es muy muy amplio también como es una moto ligerita se pueden hacer las vueltas en U sin ningún problema vean aquí en los dos carriles de la carretera también es muy popular que este tipo de motocicletas las NS200, las 160 las usen muchísimo para entrenar y es que la conducción es bastante divertida muy deportiva y también se siente una motocicleta ágil si quieres buscar un modelo para practicar esta 160 de verdad que la vas a poder exprimir en un cartódromo vean estamos agarrando esta curvita 85 kilómetros por hora y la motocicleta se siente bien plantada y es que en la parte de la suspensión realmente si hace la diferencia las barras invertidas de mayor diámetro que le pusieron a esta motocicleta que es de las mayores cualidades que ofrece este modelo la sensación es que me da esta horquilla es de un mejor paso por curva se siente muy estable pero al mismo tiempo como el mayor peso se encuentra en la parte superior de la suspensión hace que el rebote de la llanta sea más suave al pisar las irregularidades del camino en cuanto a la posición de manejo es muy cómoda lo que si es que el asiento es muy duro bajo mi experiencia después de unas 2-3 horas arriba de la motocicleta si puede llegar a ser incómodo este sillín pero la posición general del cuerpo hace que los recorridos citadinos los recorridos diarios sean muy confortables y también el asiento trasero tiene buen espacio para tu morrita pero igual puede cansarse después de un par de horas así que para hacer unas rodadas tranquilas unas rodaditas para disfrutar del camino con la NS160 lo vas a lograr para la banda que sigue el canal desde sus inicios sabrán que mi primer motocicleta fue una NS y estar ahorita manejando esta moto me trae muy bonitos recuerdos porque pude aprender a manejar de forma sencilla de forma cómoda y de lo que más me gustaba era que no gastaba nada, nada de gasolina sobre todo porque yo venía de los automóviles y cuando hice el cambio me sorprendió muchísimo que con 100 pesitos de aquellos días podía andar más de una semana en la motocicleta entonces en esa parte créeme que vas a tener un ahorro chido y por supuesto los mantenimientos de este tipo de motocicletas tan chiquitas también son muy muy económicos por esa parte tienes buenas ventajas y a lo mejor sacrificas un poquito la velocidad final que con las condiciones adecuadas puede llegar a ser de unos 120 kilómetros por hora se lo puedo recomendar fácilmente a la banda que está buscando su primer motocicleta que está buscando algo económico algo con lo que tenga un muy buen rendimiento y que te ayuda a resolver tu problema de movilidad también para la banda que está buscando una motocicleta para trabajar que ahí vaya se pinta solo le gusta hacer motocicletas que te den un muy buen rendimiento para estar siempre posicionado en las primeras opciones de motocicletas de trabajo pero también si te gusta estar entrenando si te gusta pegarle al cartódromo si te gusta la conducción más deportiva te va a cumplir muy bien para hacer los ochos para practicar bajar rodilla se siente muy estable en las curvas y por supuesto es más fácil de reparar y más económico que si te metes a practicar con tu deportiva 600, 400 y te pones un derrapón detalles que no me terminan de gustar es que pues si me hubiera gustado que llegara la versión con ABS con inyección, con 17 caballos con el indicador de marcha también me hubiese gustado ver iluminación LED entiendo que los foquitos son por temas de costo pero en pleno 2024 ya sale mucho más económico incluir LED y otra cosa que me llama la atención es que después de estas generaciones de NS no se hayan hecho modificaciones al diseño lo único que vemos diferente en cuanto a la estética es la configuración de colores en cuanto salga la nueva NS si es que llega a salir en algún momento con una nueva línea la va a romper durísimo situación que ya vimos con la N250 que es un diseño que le gustó muchísimo a la banda aquí en México yo levanto la mano porque también soy uno de los que quiere ver la nueva generación de las NS déjenme en los comentarios que les pareció esta 160 por cierto el precio de la NS 160 al momento de grabar este video es de $48,199 pesos mexicanos se la compraban y que otro modelo les gustaría ver y con todo gusto les comparto la información los invito a suscribirse y seguir las cuentas de Insta, TikTok y Facebook muchas gracias por ver este video ¡Suscríbete!